Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa de Gil a Casa. ¿Qué quieres preparar hoy? Por favor, coméntame, déjame una sugerencia para que lo preparemos entre tú y yo. Haz como hizo mi amiga que me llamó desesperada porque tiene una reunión este fin de semana y no sabe qué hacer y tiene suficientes invitados. ¿No te pasaba a ti que cuando tenías un bautismo, una comunión, una reunión de condominios, no lo resolvían con un arroz chino o un arroz con pollo? ¿Por qué sería? Porque es rendidor y súper facilito. Y hoy vamos a preparar un delicioso arroz. Mira, va a quedar espectacular. Te vas a lucir con este recejo y vas a quedar muy bien con todos tus invitados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos un cebollín, cebolla, céleri, ajo, vainitas, zanahoria, maíz dulce, pollo. Si no le quieres colocar pollo, no te preocupes. Si tienes otra proteína, lo puedes hacer. Si no, lo dejamos así. Y arroz, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? Ya yo tengo aquí dos cucharadas de aceite calentándose en el wok. Pero, previamente, el wok se debe calentar antes de comenzarlo a utilizar. ¿Ok? Vamos a sofreír primero el céleri. Siempre trata de colocar el céleri primero porque es un poquito más grueso, se carga un poquito más en cocinar. ¿Sí? Como vemos, y la segunda. Ahora le vamos a agregar el ajo machacado. ¿Veis? Y dejamos sofreír dos minutos. Cuando trabajamos con el wok, eso es súper rápido. Si no tienes wok, pues no importa, lo haces en el sartén que tú tengas. Esto está quedando espectacular. Después que coloqué la cebolla, el céleri y el ajo, le agregué el cebollín que se cocina muy, muy rápido. Dejé solamente los tallitos verdes, que eso nos va a servir al final para decorar. Luego le agregué la zanahoria y las vainitas. Espero que lo veas. Y el maíz dulce. Si no tienes maíz dulce, no importa, no hay problema. Esto está bien, bien adelantado y con este aroma que está desprendiendo, wow. Esto va a quedar espectacular. Una vez que tenemos todos los vegetales incorporados, nos vamos a poner a reservar para darle paso al pollo. En el mismo sartén donde cocinajen los vegetales, vamos a cocinar el pollo. Este pollo lo tenía previamente macerado en salsa de follo, ¿ok? Sin sal, sin ningún otro condimento. Entonces, viene el pollito para acá. Y ahora, a cocinar. Esto es un muslito que deshuesé y dije, se lo voy a colocar a mi arroz. Lo cocinamos. Lo cocinamos. Quiero que sepas que los vegetales ya estaban cocidos con sal. Fue muy rápido. Puse a hervir agua. Coloqué las vainitas. Tres minuticos las saqué a refrescarse. Igual con la zanahoria. Tres minuticos a refrescarse y reservar. Listo. Este pollito ya está casi, casi listo. Quería comentarte, y si es de tu preferencia también, puedes salcochar el pollo, ¿verdad? Preparas un caldito. Lo haces muy sencillito con un pedacito de cebolla, un pedacito de aceite dulce. Esperas que se refresque. Lo esmechas. Esmechadito te puede rendir un poquito más. Y con la misma agua donde cocines el pollo, te sirve para hacer el arroz. Queda bien gustoso. Esto va a ser listo. Lo coloco acá, junto con los vegetales. Y no me queda más que un toque. Debajo el fuego, al sartén, coloco el arroz. Así. Y ahora... Lo mezclamos todo. Súper rendidoso. ¿No tienes idea cómo pudo haber crecido una taza de arroz? Y te cuento que a mí el arroz no me queda. Mezclamos. Un minutito nada más. Y nos preparamos para servir. Listo. Ya tenemos nuestro arroz chino, cución con pollo de carne, no se terminaba. Súper rendido. ¿Quieres preparar? ¿Qué pasa? Tu salsa de fuego va a funcionar. Y recuerda, como siempre te dije, por favor, cómetelo con gusto. Cocina con cariño. Deja todos los piecitos como están. Sea considerado. Esta es una cocina creada para el alcance de todos, para el disfrute de todos. Buen provecho.